Ahora que ahí es una cajita, un video, un trono, un trono, un cambio. Esto el año pasó, ni por ningún año abierto ni todavía está aún más. Se han quitado muchas mesas, es que si no no cabíamos, jejeje. Por eso nos hemos venido a las mesas de acá. Lo único que nosotros, yo diré, es que estamos aquí, es que estamos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!